Nos encontramos en Puerto Banús, hoy vamos a hacer una entrevista para estar más guapo, porque realmente nos interesa mucho, sobre todo por las personas que estamos caras al público, y bueno, la verdad es que es para todo el mundo, porque sentirse bien, estar bien por fuera, por dentro, y cuando no nos miramos al espejo, pues si nos vemos bien, como que también el ánimo, también se nos levanta y nos sentimos fenomenal, entonces por eso estamos aquí, también para dar consejo, y vamos a hablar con una experta que es Karen, ella también ha estado en Londres, conoce muchas de las técnicas nuevas, novedosas, vamos a hablar también de eso, y sobre todo de los tratamientos que podemos encontrar, así que hablamos con Karen, que nos recibe, y la señora, la manager también, luego la veremos. Buenos días, Karen. Hola, buenos días. Qué buena manera de empezar la mañana, ¿no?, para ponernos bien, ¿no? Vamos a hablar un poquito de dónde nos encontramos, en Elysium, ¿no? Sí, estamos en Puerto Banús, en Elysium Clinic, en Playa del Duque, esta es una clínica estética nueva, y bueno, vamos a hablar un poquito de los servicios que ofrecemos. Tenéis un gran equipo también, ¿no? Sí. Tenéis un gran equipo de gente profesional, profesional, ¿cómo es trabajar con ese gran equipo que tenéis aquí? Karen va a hablar de ello. Bueno, pues tenemos muy buen equipo, tenemos nuestro médico, Julián Guzmán, que es un placer trabajar con él, también tenemos a Alexandra, que viene de Polonia, y por supuesto, nuestra manager, que la verdad que nos apoya muchísimo, da bastante conocimiento, porque la verdad tiene muchísimo, muchísimo conocimiento y experiencia en este área. Karen, ¿cuántos tratamientos ofrecéis aquí en la clínica? Bueno, pues más de 15 tratamientos. Tenemos tanto como para el cuerpo, que sería corporal, como facial, como otros tratamientos que son de cirugía menor también, y sobre todo lo que también podemos destacar son los tratamientos ginecológicos, de estética. Sí, luego iremos viendo las salas, que están todas muy bien preparadas, y tenéis toda la maquinaria, ¿no?, moderna. Sí, tenemos el láser CO2 con lo que es el Mona Lisa Touch, que sería para tratar, pues, múltiples problemas en los que se pueden enfrentar las mujeres, sobre todo después de un parto o de la menopausia, que puede ser un tema tabú hoy en día, pero aquí tenemos tratamiento con el láser, que no es doloroso, tarda muy pocos minutos y tiene unos resultados muy efectivos. Cuando viene un posible paciente, ¿por qué es para hombre y mujer? ¿Por qué no te había preguntado? Sí, claro, para tanto como hombre y mujer, también hemos tenido pacientes, tanto haciéndose tratamientos como botos, ácido hialurónico, pero también, pues, también destacamos que tenemos la blefaroplastia, que también es muy común en los hombres, tanto como en las mujeres. Y me gustaría saber cuando, porque muchas veces vamos con miedo, ¿no?, porque hay que no van a hacer, qué tal, ¿no? Bueno, cuando un paciente, un futuro paciente, entra aquí en la clínica, ¿cuáles son los pasos que se sigue? ¿Le haceis primeramente una analítica o se hace un reconocimiento, se le da consejo? ¿Cómo se trata al paciente desde el minuto cero, del minuto uno que entra por la puerta? Bueno, pues, yo creo que como recibes al paciente es muy importante, porque tenemos que darle confianza al paciente, que se sienta cómodo, y también preguntarle primero, ¿qué quiere mejorar?, ¿qué le preocupa? Entonces, ya el paciente nos transmite que quiere mejorar, y nosotros, pues, ya hacemos los estudios que tengamos que hacer, puede ser una analítica o con el médico, una serie de preguntas sobre su salud actual, y ya buscamos, pues, el tratamiento acorde a su necesidad. Pero sobre todo, ¿cómo se recibe? Un recibimiento particular. Aquí, como estamos hablando, tú y yo nos sentamos, nos comenta, también, pues, que seamos cercanos. Y también darle opciones, ¿no?, que no sea algo limitado. Eso está, ese pedazo muy importante, ¿verdad?, que no se sienta tranquilo, sobre todo, ¿no?, porque es verdad que siempre que, aunque sea una clínica estética, o vamos al dentista, cualquier sitio que se llame una clínica, ya venimos con un poquito de miedo. Eso sí que nos suele pasar, yo creo que a la gran mayoría, ¿no? Y vamos a hablar del avance de la medicina estética, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la medicina estética, Karen? Bueno, pues, anteriormente, por ejemplo, normalmente lo que más se llevaba a cabo, pues, como decías, el tema del Botox, el ácido hialurónico, pero ahora contamos, por ejemplo, con la novedad del HIFO, que sería el lifting facial, sin necesidad de ninguna cirugía. ¿Nada invasivo, nada? Nada invasivo, y bueno, y tienes unos buenos resultados, porque muchas veces, muchos pacientes, pues, no se realizan ese procedimiento debido a que tienen miedo a eso, a sentir dolor, a que pueda quedarse con alguna marca, o enrojecimiento, o algún moretón. Entonces, por ejemplo, con el HIFO, nosotros tenemos el Sono Queen, pues, no es doloroso, no te deja ese dolor de cabeza, porque algunas otras marcas, sí que es verdad que algunos pacientes, pues, tienen, están, dicen, bueno, es que me ha dolido un poquito la cabeza, pero, por ejemplo, con Sono Queen, eso normalmente no pasa. Entonces, por ejemplo, eso es un gran avance, ese lifting que, sobre todo, las mujeres deseamos tanto, bueno, tanto mujeres como hombres, lo que te decía antes, y, bueno, yo creo que eso sería un gran avance, que no, que no sea tan invasivo, y así el paciente, pues, no va a tener ese miedo del que hablábamos antes. Realmente, bueno, eso estás hablando, porque normalmente cuando hemos visto alguna amiga que se ha hecho un tratamiento, que ha tenido que llevar un mes, unas gafas puestas, porque se ha visto un gratone, y lo que te digo, que es que realmente como que ya impacta, ¿no? Ya te impacta eso, aunque no te pase nada, ¿no? Porque, bueno, sobre todo es muy importante ponerse en manos de profesionales, yo siempre lo digo, buscar siempre los profesionales y asegurarse de que es así, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Porque, ¿qué le diría a las personas para que tengan miedo, para que vengan a cuidarse y a tratarse? Bueno, sobre todo de que se informen bien, de que sepan realmente qué es lo que se van a hacer, porque yo creo que cuando tienes la información adecuada y sabes quién te lo va a hacer y qué te vas a hacer, eso te va a dar mucho más seguridad, y sobre todo después de cualquier tratamiento, pues que pueda seguir en contacto con nosotros, por si tiene algún problema o alguna duda o alguna inquietud, pues siempre estar disponible para poder ayudar al paciente a que el post, pues sea mucho mejor. ¿Desde qué edad se aconseja, bueno, pues empezar a cuidarse? ¿Desde qué edad? ¿Hay alguna edad para aconsejar? Bueno, normalmente eso depende mucho de cada persona. La genética, estilo de vida, pero bueno, normalmente se aconseja pues más o menos a los 30 años, pero bueno, eso es muy relativo o un poquito antes. Claro, porque hay personas que trabajan con su imagen, que a lo mejor a partir de los veintitantos, ¿no? Ya pues uno quiere estar mejor, ¿no? Aparte que el trabajo también, que te digo la cosa, porque es que muchas veces es que el trabajo también como que te deja esa fasción de cansancio, ¿no? Que te ve la gente y te dice, ¿estás cansada? Y yo creo que se nota, ¿no? En el rostro, ¿no? Eso se puede evitar. Claro, y bueno, también comentar que tenemos este tratamiento que se llama el red carpet, que sería el de la alfombra roja, que por ejemplo, bueno, aquí obviamente pues el sol, tenemos sol casi los 360 días, pues este tratamiento es muy seguro, tiene un poco de radiofrecuencia, luego con una cápsula pues se aumenta la oxigenación y te hace un peeling y luego tenemos con el ultrasonido para aumentar lo que es la absorción de esos nutrientes porque se produce la vasodilatación, pues ese te da un brillo inmediato y quedas lista para ir a cualquier evento y por ejemplo, eso es algo también novedoso, no tienes ninguna marca y ningún problema y te podrías maquillar unas horitas después de haberte hecho el tratamiento Sí, sí, así que es muy efectivo y 100% recomendado si hay algún evento, si te vas a hacer algunas fotos, así que ese es nuestro famoso red carpet. ¿Y eso dura cuánto tiempo? Bueno, 40 minutos más o menos. ¿Qué te parece, Karen? Si visitamos las gabinas que tenéis, que la veo que está muy bien preparada y me gustaría mostrarla a todos nuestros telespectadores. ¿Llevamos, Karen? Bueno, pues aquí tenemos las máquinas de cosmetología, tenemos Accent Prime, que tiene radiofrecuencia y ultrasonido, radiofrecuencia para tonificar y ultrasonido, pues para deshacernos de esas grasitas en algunas partes del cuerpo o incluso la papada. Esta es Janelle, lo que te hablaba del red carpet treatment, es esta máquina, pues también tiene radiofrecuencia, ultrasonido y aquí iría la cápsula, dependiendo de tu tipo de piel, pues elegimos una cápsula y otra. Y lo que te hablaba ahora del lifting facial, esta sería la máquina, pues del Haifu, la Sono Queen. Es que es lo más novedoso, ¿no? Sí, que es lo más novedoso. Hay otras marcas, pero nosotros trabajamos con Sono Queen. Bueno, y esta otra sala, aquí es donde se hacen el tratamiento de votos, ácido hialurónico, también tenemos plaqueta rico en plasma, tenemos el conarthress, tenemos el electrocoagulador para remover lo que es temas, algún bulto, algún lunar o algún quiste, pues se realizaría aquí. ¿Los lunares también lo quitáis, por ejemplo? Sí, también. También tenemos ese servicio aquí. Bueno, y como les comentaba antes, lo que es el CO2, ¿no? El láser que tiene la pieza de Monalisa Touch para tratar problemas ginecológicos después de la menopausia, como la sequedad, la incontinencia urinaria, pues es un procedimiento muy, muy sencillo, pues sería esta la máquina, tenemos todo el equipo aquí, y bueno, eso serían, pues, los tres cabinetes que tenemos. Muy completo la clínica, era más de lo que yo pensaba, que normalmente, pues, eso es estética, cubrí muchas más cosas, y, bueno, pues, me ha encantado esta visita. La verdad es que ya vemos que, ¿qué horario tenéis de apertura? Bueno, trabajamos de lunes a viernes, de 10 a 6 de la tarde. Bueno, aquí tenemos a nuestra manager, Beata Musler, quien nos va a contar, pues, cómo Elysium nació. Si podamos decirnos cómo Elysium fue nació. Hola, buenos días. Mi nombre es Beata Musler, y soy un manager de Elysium Clinic, y yo he trabajado en Worsos 10 años, yo he director de la clínica médica, y después de 10 años, mi amiga de Polonia, pero ella vive aquí, y tiene un negocio reales en Marbella, ella me pidió que ayudara a abrir la nueva clínica médica, y yo lo hice. Yo le digo sí, y estoy aquí. Así que esta es la razón, esta es la manera, la manera de cómo Elysium es abierto. Sí, claro, pues, nada, ella es Beata Musler, tiene una experiencia de 10 años en Polonia, y nada, tenía una muy buena amiga que tiene una agencia inmobiliaria aquí, y bueno, y le preguntó, y le sugirió si podrían abrir una clínica aquí, en Puerto Banús. Y bueno, principalmente así es como ha nacido Elysium Clinic. El nombre de Elysium le decía a ella, ¿viene de los campos Elysium? So she was asking me the name of the clinic, like, how he was born, he was born for a flower land, or was, how he was born the name? The name, the, about the name decided the owner, so Renata said that this is a good name, because Elysium, this is the help for the good, very good souls, so that's why. Bueno, la dueña fue la que sugirió este nombre, porque es el nombre de una buena salud para las buenas almas, pues ese fue el motivo. Bueno, tenemos parte del equipo aquí, que nos ha encantado visitar la clínica, la verdad es que nada más que entrar aquí, ya uno se siente relajado, porque son tan agradables, son tan amables, y sabemos que son tan profesionales, que realmente, pues, es aconsejable, ¿no? Así que aconsejamos las cosas buenas, hoy me ha parecido un tema muy bonito, espero que os haya gustado, pues hoy vamos a despedir con el equipo, porque tenemos que decir que es una clínica internacional. Por supuesto, hablamos cuatro idiomas, inglés, español, ruso y polaco, así que podría venir cualquier tipo de cliente, que si no puede hablar en español o en inglés, pues bueno, tienen la opción de que si hablan ruso o polaco, también tengo mis compañeras que pueden hablarlo, así que, y también nos pueden contactar a nosotros a través del número de teléfono, nuestra página web, y estamos de lunes a viernes, de 10 a 6 de la tarde, como dije antes, y a su disposición. Bueno, pues ya sabéis, tenéis aquí insertado en la pantalla el teléfono y la página web, si queréis más información, podéis hacerlo directamente con este gran equipo, que hoy ya nos despedimos con esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Y felicidades. Enhorabuena, que es preciosa la clínica. Gracias.